Gracias, gracias a Francis y gracias a todo el equipo de producción, claro, vamos a dividirnos con Carolina, que se recupere y que venga pronto. Miren, primero quiero saludar a la amiga Marisol Monegro, quien es una fiel televidente del programa, pero que ayer me enteré que es la madre de un amigo de muchísimos años, verdad, que no había tenido la oportunidad de compartir con él en su círculo familiar y quiero mandarle un saludo afectuoso a la señora Marisol Monegro, pero que es la madre de mi amigo Frank, verdad, que es una persona muy afable, un amigo de muchos años, verdad, así que saludos para ella y un placer conocerle. También saludar y agradecer a Remberto Pueyo, quien está allá en Estados Unidos y ayer le mandó un aporte, verdad, al joven que estuvo aquí, ingeniero, solicitando ayuda para una operación. Así también como agradecer a nuestro amigo Tony Núñez, que inmediatamente nos informó que estaba en la disposición de hacer un aporte también para este joven, además, también a las demás personas que se identificaron con esta causa. Así que saludos para todos ellos y al senador Frank Romero. Así que un saludo para todos y el agradecimiento eterno de parte de todo el equipo del programa. Por otra parte, quiero hacer un paréntesis antes de iniciar con el tema, a propósito de lo que pasó esta mañana con el amigo Gerard Rodríguez. Miren, hay algo que nosotros tenemos que delimitar. Una cosa es el personaje que uno adopta en el programa, verdad, una cosa es la forma coloquial en la que, en mi caso particular, es el lenguaje coloquial llano que yo utilizo en ciertas ocasiones hasta con un estilo un tanto jocoso. Y no es más que parte de mi estilo de comunicación. Y a veces la gente tiende a confundirlo con relajo. No. Y es lo que quiero dejar claro. Cuando una persona se comunica a través de nuestra línea de WhatsApp, a través de nuestro teléfono, nuestra línea directa del 725-0505, debe hacerlo siempre con la mayor altura. De lo contrario, la producción, nosotros mismos, nos vemos en la obligación de cortarle, de cerrarle. Porque, como decían en el campo, el relajo tiene que ser con orden. Una cosa es la forma, repito, la forma coloquial en la que yo me expreso, que a veces relajo con los muchachos, que es una forma, verdad, mi estilo de comunicación. Otra cosa es lo que yo digo, el fondo de lo que yo digo. La forma en la que yo llevo el mensaje. Otra cosa es el mensaje. Totalmente diferente. Y por eso, nosotros les pedimos, les suplicamos, les solicitamos y, por último, les exigimos a aquellas personas que nos escriben a través del WhatsApp o que nos llaman de vía telefónica, que lo hagan con el mayor respeto. Por eso, nosotros no permitimos aquí insultos a nadie. No permitimos cuestiones personales de nadie, para nadie. Ni tampoco permitimos esos niveles, a veces, de relajo que pudieran tener doble sentido y traer confusiones y, a la larga, bajarle o medrar la calidad y el nivel del programa. Esto lo digo para aquellas personas que, a veces, nosotros estamos leyéndole, insultan a otra persona o utilizan el lenguaje SOES. Y tenemos, lamentablemente, que cortarle, no leerle o, en el caso extremo, bloquearle de nuestro WhatsApp. Esto lo quise decir, ¿verdad? Como parte introductiva de mi comentario, para que la gente entienda, una cosa es la forma en la que usted habla, el lenguaje, el personaje que usted adopta. Normalmente, entiéndalo, es un personaje que se adopta, no necesariamente la forma en la que yo me expreso. Entonces, mi realidad, estoy revelando cosas que no debería, pero quiero que el público lo entienda. El lenguaje coloquial, llano, no es más que una técnica de comunicación que yo utilizo para conectar con un sector que normalmente no ve televisión. Y quisiera que esa parte quede clara. Entrando ya con lo que tiene que ver con el tema del día de hoy, ha estado corriendo en los principales diarios, en la prensa nacional e incluso internacional, el caso de la joven Yokaidi Amarantes Rodríguez, de apenas 19 años. Esta joven, que tenía una relación pasional con un ciudadano, que al momento de que él la dejó, ella lo dejó a él, este muchacho comenzó, de acuerdo a las declaraciones de la familia, a amenazarla, a intimidarla y todo lo demás. Entonces, ¿cómo terminó este caso? De acuerdo a las informaciones que han emitido las autoridades, la expareja de la joven terminó pagándole a unos individuos que le rociaron a ella un ácido conocido, un producto conocido como ácido del diablo. ¿Qué es el ácido del diablo? Es una mezcla de varios productos que se utilizan especialmente para el área de la plomería y ese tipo de cosas, y que mezclándolos constituyen un arma letal y que totalmente desfigura a las personas, mayormente con el paso del tiempo, mediante la quemadura. Fueron apresados, ella iba en un vehículo, cuando esto pasó, montada en un carro aparentemente de servicio público, dos individuos en un motor la alcanzaron, le rociaron este producto, y lamentablemente la joven tiene quemaduras muy profundas, y está en estado crítico en el hospital Ney Arias Lora, en la unidad de cuidados de quemados. Fueron apresados William Antonio Javier Montero, de apenas 33 años, oiga esto señores, apenas 33 años, quien era la expareja de la joven. También fue apresado Pedro Alexander Sosa y Juan José Félix, que fueron las personas que supuestamente cometieron el hecho, de manera material, porque el joven, William Antonio, quien era el novio, exnovio, fue la persona que supuestamente planificó todo, es decir, el autor intelectual del hecho. ¿Qué resulta? Aquí viene todo el mundo pensando cuál sería la sanción para estos jóvenes que cometieron el hecho, tanto para uno como para el otro. El Código Penal de la República Dominicana, que data, atención a esto, nuevas autoridades, nuevos legisladores, atención, los legisladores de la provincia de Duarte, por favor, vamos a tomar nota con esto, para ver si podemos a futuro poder promover un nuevo código. Miren esto. El Código Penal de la República Dominicana, esto es con relación a la ley 267-08 sobre terrorismo, yo lo voy a explicar ahora, ven, entran para acá muchachos, se lo voy a ir pidiendo. Miren, el Código Penal, lamentablemente, no tiene la figura de este tipo de agresión, con sustancias tóxicas, no la tiene. Lo que tiene es el 309, ¿verdad?, que habla de golpes y heridas. Vamos a ver, tengo por aquí, si pueden colocar el video. La 2497 es la que trae consigo en violencia de género, el artículo 303, habla sustancias. Esa tiene la inscripción, aunque el Código propiamente, como tú dices, habla de varios medios que se deben concurrir para que se califique este hecho. De hecho, hay condena de 30 años para individuos que ha agredido con ácido del diablo. Sí, entonces, ¿qué es lo que se busca? En el caso del nuevo Código Penal de la República Dominicana, es la última fotografía que te mandé, Israel, es el proyecto de ley 550-14, si lo establece de manera específica, de manera específica. ¿Y qué dice? El artículo 106 de este proyecto de ley, el Código Penal, que está frenado en el Congreso por la cuestión del aborto, mírenlo ahí. Ese sí es específico y dice, sanción por daños con sustancias químicas. Dice ahí, quien exponga o arroje a otro una sustancia tóxica, corrosiva, infamable, o desimilar naturaleza con el propósito de herirla, lesionarla, mutirarla o desfigurarla, sin importar que el estado de la sustancia sea líquido, sólido o gaseoso, será sancionado con 4 a 10 años de prisión mayor y multa de 4 a 10 salarios mínimos del sector público. Y este párrafo dice, la parte infinita dice, la infracción será sancionada con 10 a 20 años de prisión mayor y multa de 10 a 20 salarios mínimos del sector público, si causa a la víctima algún daño, lesión o incapacidad permanente, mutilación o desfiguración. Fíjense ustedes que en este proyecto de ley, la ley 550-14, perfectamente se subsume el hecho en esa calificación. Pero lamentablemente esto está parado en el Congreso por un debate banal de lo que tiene que ver con el aborto. Independientemente de la pena que se le pudiera imponer a los culpables, si es que son ellos, porque hasta ahora son supuestos, y naturalmente, de acuerdo a nuestras leyes, se le debe tratar como, se le presume como inocente y se le debe tratar como tal, veremos la mezcla, por ejemplo, de qué se pegan los abogados para conseguir la mayor condena en contra de estas personas. ¿Por qué? Si ustedes investigan, si el gobierno, por ejemplo, el Estado investiga, la mayoría de agresiones con este tipo de productos que solamente se utiliza en la República Dominicana, oigan, eso es una mezcla de la República Dominicana. Cuando usted busca en cualquier medio el término ácido del diablo, le va a decir que es una cuestión que se inventaron en la República Dominicana. Oigan, oigan esto. La mayoría de agresiones con este tipo de ácido se dan por cuestiones pasionales. Ojalá y el Estado pudiera hacer una investigación y mostrársela a la población. Se van a dar cuenta que el 90 o más del 90% de las agresiones con ácido del diablo es por cuestiones pasionales, porque el agresor o agresora, o agresora porque pudiera ser también una mujer celosa o un hombre celoso, quillao, lo que sea, decide no matar a la persona, pero decide causarle un daño permanente, destruirle su figura. Y es una especie de tortura. Ahí se pudiera identificar la maldad que tiene esa persona al momento de iniciar ese tipo de acción. Pero, independientemente de la pena, el gobierno, el Estado, debe focalizarse en la prevención de que esto no pase, porque el que hace eso está decidido a hacerlo independientemente de que lo vayan a encerrar por 100 años, porque lo hace de manera pasional, está cegado. Es lo mismo que el feminicida, como dicen, que yo le llamo pasionicida. ¿Ven cómo lo conectamos? Yo lo llamo pasionicida. El pasionicida está dispuesto a quitarle la vida a su pareja, sea hombre, sea mujer, está dispuesto a quitarle la vida a su pareja, aunque se interponga el mundo, aunque la pena sea de mil años, porque es una cuestión pasional. Ya esa persona dijo, a este o a esta, yo le voy a hacer esta maldad, aunque me lleve el mismo, sí, el mismo diablo. Tú sabes. Entonces, un momento digo, Francis. Esa es la parte que nosotros tenemos que identificar. Si esta familia, por ejemplo, que está denunciando ahora que el joven la amenazaba, ¿por qué no accionó en justicia? Si tuviéramos el perfil del pasionicida que yo le he explicado en este programa, y que lamentablemente voy a tener que volverlo a explicar esta semana, si tuviéramos el perfil, esa persona hubiese sido identificada por el Estado. Dice, mira, esta persona me da, me da, encaja en este perfil. Vamos a investigarlo. Vamos a darle seguimiento. Y en el caso hipotético de que todo salga positivo, vamos a someterlo a la justicia y vamos a encerrarlo hasta que podamos cambiarle esa conducta. Pero tiene que ser en función de investigación, en función de un seguimiento, en función de una estructura, de un sistema creado para eso. Por ejemplo, si nosotros queremos, si nosotros queremos identificar a las personas que consumen, que compran este tipo de producto, es principalmente el plomerito, nosotros no lo voy a mencionar porque entonces estaría promoviendo a la gente y enseñándoles cómo hacerlo, pero principalmente es el plomerito que está en el supermercado. Eso es una arma. Lo ideal es que el país, tú quieres comprar plomerito, tienes que darme tu identificación, tienes que darme tu número de cédula, tienes que dejarme una copia de cédula, tienes que firmarme este acuerdo de que tú estás comprando eso y de que tú sabes el peligro que tú te estás llevando para tu casa, tienes que darme tu dirección, tienes que darme todo y de esta manera usted lo controla un poco. Claro, siempre va a haber una persona que vende por detrás, lamentablemente, pero usted lo puede controlar porque esos productos que se utilizan para el ácido del diablo están ahí en los supermercados, están en los supermercados, así mismo como me plantea nuestro coordinador, debe ser como si fuera una prescripción médica, ¿para qué tú necesitas eso? Ah, mira, yo tengo que destapar 20 tuberías y tú qué eres. Ah, no, yo soy plomero, demuéstrame que tú eres plomero. Ok, me lo demostraste. ¿Cuál es el trabajo que tú vas a hacer? Este. Ok, dame tu copia de cédula, mira este contrato o este acuerdo que dice que tú estás consciente de lo que te está llevando, del peligro que eso representa y eso debe ir a una base de datos que esté digital y cuando se hace esa compra, inmediatamente enciende una alarma. Mira, en San Francisco, Junior Burgos compró plomerito. Ahí ya está la autoridad vigilando a Junior Burgos. ¿A dónde va ese plomerito? Porque, señores, eso es peor que matar a una gente. ¿Por qué lo destruye? Y esa persona vive lamentablemente su vida entera aislada. ¿Por qué se aíslan? Porque imagínense ustedes. Imagínense ustedes. Entonces, ese tipo de agresión, el país tiene que buscar la forma de frenarla, de reducirla, porque lamentablemente sabemos que nunca se va a llegar al 0%, pero de reducirla. ¿Y cómo es lo ideal? Caramba, vamos a regular, vamos a supervisar la venta de ese producto, porque independientemente de que pongan 200 años de cárcel, el que se decide, el que se decide a rociar a una persona con eso o a matar a una persona por cuestiones pasionales, lo hace aunque le pongan mil años, porque lamentablemente lo está haciendo de manera pasional. Lo está haciendo de manera pasional. Ni siquiera lo hace por un pique de momento, como se dice. No fue por una discusión, lo está haciendo por algo sentimental que lo empuja. Ojalá los psicólogos pudieran ayudarnos con esto. Y los psiquiatras se convierten, creo yo, en un trastorno que no deja a la persona tranquila. Por ejemplo, una persona celosa, tanto varón como hembra, es lo más peligroso que puede haber. Porque esa persona comienza a maquinar ¿y con quién estará ahora? ¿y qué estará haciendo? Caramba. Y eso es lo que lo convierte en un asesino, en un homicida, en un agresor. Es esa cuestión maquinándote y ahí, dándote en la cabeza, es lo que te convierte en eso. Si nosotros creamos ese perfil del pasionicida, este muchacho hizo eso por pasión, la muchachita bonita, con los ojos muy bonitos, lo dejó, él no podía resistir eso y intentó dañarle la vida a ella. No la mató, pero la destruyó. La destruyó por una cuestión pasional. Si tenemos un perfil del pasionicida, como yo le llamo, lo podemos identificar y posiblemente actuar antes de con una alerta, un perfil que nos diga más o menos cómo actúan los pasionicida, que yo lo expliqué aquí y esta semana prometo traérselo y con relación al plomerito, eso es un arma. El lácido del diablo que es una mezcla de varios productos, es un arma para usted comprarlo, es como si usted fuera a comprar una pistola, tiene que tener una licencia, una licencia, los plomeros deberían tener una licencia para comprarlo y segundo, cuando usted lo compra, tiene que generarse una alarma, que lo pongan a firmar un documento, que usted deje toda su dirección, su teléfono y todo, para que inmediatamente el Estado sepa que usted compró eso y dónde está y le den seguimiento, déjame ver cómo tú vas con eso y de vez en cuando que se le tiren a supervisarle a usted a ver si realmente usted le está dando el uso adecuado a ese producto. Prevención, eso es lo más importante. Bien, gracias, Geryan, por tu tema.